Atención, caseros y toda la zona. Hola mis amigos, les hablo Osvaldo Corazón Gaitán para invitarlos. 8 de septiembre en Casero, Club Los Gorilas, estaremos allí. Así que prepárese, ¿eh? Sí, el sábado 8 de septiembre llega el bailazo del año al nuevo salón del Club Atlético Los Gorilas. A partir de las 21.30 y desde Rosario del Tala, todos los ritmos con Yaru y el rey del teclado. Y llega un número uno de todos los tiempos, el rey del bandoneón, Osvaldo Corazón Gaitán. Sí, Osvaldo Corazón Gaitán y un show espectacular este 8 de septiembre en el salón del Club Atlético Los Gorilas. A pocos metros del Palacio San José, buen servicio de cantina, comidas anticipadas, limitadas a 125 pesos. En San Justo, Pañalera Clarilú de Antonella Bullón. Calle 17 de agosto, frente a la plaza. Y en Caseros, Sirec Electrónica, de Beto de Lesz, calle 23, pegadito a la rotonda. ¡No te lo podés perder! Este 8 de septiembre, el bailazo más imponente te espera en el Club Atlético Los Gorilas.